Comenzamos el segundo capítulo de la campaña llamada Negocio Redondo Que tal como veremos nos va a permitir conocer algunos de los edificios que este buen juego tiene Como siempre aquí hay unos objetivos generales Posiblemente aparezcan en objetivos secundarios Y el primer fallo que yo he cometido fue hacer lo que se indica aquí Comprar una fábrica de estil Y como aquí se indica que esto es una fábrica de estil Pues lo que hice fue hacerle aquí ¿Está en pausa o qué pasa? No me permite, ah posiblemente no me permita hasta que no tenga construido algunas cosillas Lo que hice fue pues, ah sí, ahora sí Lo que hice fue comprar esto Bueno pues esto es un error que posiblemente comenta todo el mundo Tal vez debido a la traducción Pero el caso es que aquí pone fábrica de estil Y lo que hacemos es hacer lo que se nos indica en esta misión Y no es esa fábrica de estil de la que se trata el juego Esta fábrica de estil lo que está haciendo es proporcionando Prendas de abrigo A través del cuero y de esto, de los textiles El juego lo que, si le damos aquí por ejemplo El juego lo que quiere es que compremos esta fábrica textil Que se dedica a producir textiles Esto es exactamente lo que quiere Si no es esta, pues la otra que está en Atlanta Esta Así que ya sabéis Vamos a darle aquí para ir a nuestra empresa De todas maneras Otro también error Aunque no se cometa ese De no identificar exactamente la fábrica que quiere el juego Pues también otro detalle, otro error Es comprarla ya directamente Porque si no vamos a producir Pues es una tontería Tener ahí un gasto Tampoco tenemos competidores Y por lo tanto esas fábricas textiles Tampoco la van a comprar Así que no es buena idea comprarla ya ¿Veis? Por ejemplo este edificio tiene unos gastos 64 y este es de 161 Y si compramos la fábrica textil Que nos ha dicho el juego Pues vamos a tener unos gastos Y no vamos a estar produciendo Porque tal como vemos Necesitamos, por ejemplo aquí Se necesitaría de esto Para producir algo Así que es una tontería Empezar a comprar edificios de producción Si no vamos a producir Así que de momento lo dejamos eso Esa otra misión Pues también la vamos a dejar así Porque tampoco queremos tener Algunos gastos Podemos Porque tal vez Al inicio de la partida Como vamos a tener Necesitamos habitaciones Podemos tener El departamento De Tecnológico Y también El de Departamento de Recursos Humanos Que es el que nos piden ¿Vale? Tal vez si tenemos aquí Algún personal De interesante Por ejemplo Que Sueldo de los empleados 70% Estaba buscando uno Que me permitiera Abaratar El coste De construcción De vías Así que de momento Eso también lo vamos a dejar Y vamos a colocar Nuestro primer Nuestra primera vía Férrea A ver si conseguimos pasta Para poder costear ¿Por qué primero aquí? Bueno Pues Yo creo que Si compramos Alguna de esas De esas industrias Creo yo Que la más indicada Es esta Fábrica textil Para completar Esa misión Que tenemos ahí Creo que es la que está Más cerquita Así que poco a poco Nos vamos a ir Desplazando para allá Y también pues Vamos a ir proporcionando En este caso Cereal Y vamos a conseguir ya Porque esta Necesita cereal ¿Verdad? Pues sí Así que vamos a conseguir Nuestra primera locomotora Vamos a conseguir La que es más cara Y posiblemente Sea mejor Añadimos Tantos Vagones de cereales Como se nos permita Justo Está en el tope Y lo descargamos aquí Aquí Tal como ya expliqué Si nos da Por sobrecargar El almacén O sea Si esto no lo consumen Y le proporcionamos Demasiado cereal Pues el precio Que en estos momentos Está en verde Y está en 2750 Pues va a bajar Lo interesante sería Proporcionarle Más Por ejemplo Este también necesita No Este no lo necesita Así que creo Que vamos a proporcionarle El trigo Aquí Si lo necesitan Y además Lo necesitan En dos zonas Una es de producción De alimento Y otra es De la propia ciudad Son dos zonas Distintas Incluso se aprecia Que aquí nos pagan 3080 Y aquí nos pagan 2750 Son individuales Tenemos Por lo tanto Tres zonas Donde entregar Este cereal Que se está produciendo Aquí Vamos a conectar Esto Vamos a intentar Que tenga Esos 120 De velocidad Y a través De ese gasto De 16.795 Conseguimos Un nuevo Trayecto Y podríamos hacer Una cosa Lo lógico Sería coger Uno de estos trenes ¿Veis? Llévalos de aquí A aquí Un tren Se encargaría De proporcionar Cereales aquí Y otro para allá Tal vez sea bueno Y tal vez sea lo correcto Siempre teniendo en cuenta De que esto No aumente mucho Si vemos Que tenemos aquí Un solo tren Y vemos que esto Aumenta mucho El volumen En el almacén Pues no es buena Cosa Seguir proporcionándoslo Lo que voy a hacer Sin estar todavía Muy seguro Es coger Este Mismo tren Y decir Que Que cargue aquí De nuevo Fiaros que no le puedo dar Aquí directamente Porque se me pone aquí Tengo que decirle Añadir Esta acción Le daríamos aquí Y ahora elegiríamos De nuevo la carga Elegiríamos Por ejemplo Pues aquí mismo No es mismo Porque hay que tener en cuenta Un detalle también Aquí interesante Del juego Que esto Lo van a ir consumiendo Los habitantes Si le proporcionamos Uno Cada cierto tiempo O cuatro Posiblemente Esos cuatro Cuando venga el tren Lo habrán consumido Pero esto Esto no Esto se va a ir Ahí Almacenando Va a ir produciendo Hasta que esto se llene Cuando esto esté En 20 y 20 La granja Va a dejar de producir Por lo tanto Se va a seguir Almacenando El cereal En el momento Que empiecen Las ciudades A consumir Carne Y cuero Pues sí Pero en principio Hay que tener en cuenta Eso Si proporcionamos Cereal A esta granja Hay que tener en cuenta De que esto No aumente mucho Si no el valor Que en estos momentos Está en 3080 Va a descender El juego En ese aspecto Me gusta bastante También tenemos aquí La posibilidad Desde un primer momento Vemos que aquí hay Gente Tiene una oferta De pasajeros Y también tiene una demanda O sea Podemos llevar Y podemos traer Pasajeros Y eso lo hacemos A través Por ejemplo Podemos traer hasta aquí Que también tienen Oferta y demanda Y también incluso Hasta aquí Que también tienen Oferta y demanda ¿Veis? Este por ejemplo Si necesitan carne Si necesitan Alimento Así que Si sería buena idea Proporcionar Esta cantidad De cereales Siempre y cuando Conectemos Conectemos Esta ciudad Para proporcionarle Esos alimentos Entonces la idea De proporcionar cereales A la granja Si es buena Decíamos que Íbamos a aprovechar Al máximo Este circuito Que hemos hecho aquí Pero claro Para eso Creo también Conveniente Para que no se estorben Los trenes Pues poner Otra vía más Así que Eso hacemos A través de esta opción Tenemos que darle otra vez Para tener ahí La posibilidad De poner Una vía más No sé si es buena idea Creo que es una idea Darle la vuelta A hacer esto Vamos a colocar aquí El proyecto Lo ponemos en paralelo Pulsamos botón derecho Pulsamos confirmar Y ahora ampliamos Esta estación Ampliamos esta estación Para que se nos permita Le damos la vuelta Y ahora sí Terminamos Este trayecto Confirmamos Vamos también Vamos a aprovechar Que este Tren Va a ir En dirección Ahora me imagino Que para acá Así que vamos a aprovechar Para establecer aquí Este sería para allá Y este sería para acá Lo hago más o menos Como estamos acostumbrados Aquí en Europa Con la misma conducción De los coches Y de los trenes También creo Bueno pues ya tenemos ahí dos Como este Vamos a llevar Pasajeros Pues también conviene Establecer también Aquí una línea Bueno una cosa Que se me ha olvidado Y es extremadamente importante Es construir aquí El taller Y si lo podemos hacer En otros sitios Pues también Aquí no tenemos Ningún espacio Habilitamos tres Para construir también Otro taller Ya posteriormente Cuando tengamos más locomotoras Pues es conveniente Poner En vez de Que ese taller O esos talleres Que hemos construido Tengan solamente capacidad Para una reparación Que tengan dos O todas las posibles Por lo que he aprendido Es bueno Que tengan todas las posibles Esto lo hacemos igual Siempre y cuando Se me permita A través del dinero Este le vamos a dar También la vuelta Porque lo tenemos configurado Así para acá De todas maneras Posiblemente esto Lo tengamos que destruir Porque Porque mi intención Es conectarlo Con la ciudad Que hemos visto allí Vamos a conectarlo aquí Le damos a confirmar Y estoy aquí Gastando dinero Sin saber exactamente Si lo tengo Una cosa curiosa Que me pasó La partida anterior No sabía Que estaba pasando Yo le llevarás culpa Al juego Como no Pero que va Al juego Actuó estupendamente Resulta que cuando Nos quedamos Sin dinero Esto se pone en rojo Los trenes Como sabemos Del juego Tienen mantenimiento Para que no siga Aumentando ese mantenimiento Lo que hace es Que El mantenimiento Puede ser debido Por ejemplo Al consumo de combustible Entonces Si este tren Va aquí A una estación Y para Seguir Recorriendo El trayecto Necesita combustible Pero no tenemos dinero El tren Lo que hace Muy convenientemente Es pausarse O sea Se queda parado Hasta que tengamos El dinero suficiente Porque imaginemos Que el tren Sigue Recorriendo la ruta Es que no puede Porque no tiene No ha podido Consumir combustible Entonces en ese aspecto Está muy bien Es una cosa Un detalle Que me pasó En el anterior Vídeo que hice En la anterior partida La primera partida De la campaña Y no sabía Que coño estaba pasando Y resulta Que el juego Actúa ahí Extraordinariamente Bien Vamos a dar más velocidad A esto Porque este vídeo Estoy viendo Que va a tardar Una enormidad Bueno Tal como hemos visto Pues también sería Ya que estamos consiguiendo Me imagino Que estaremos consiguiendo Algo de pasta ¿No? A eso vamos Vamos a Esto le podemos también poner Tal como hemos visto Cereales Cereales Y le podemos poner Uno Por si acaso Por si Ponemos Otro más Y ponemos ahora Otra locomotora Que recorre Al trayecto De pasajeros Tan solo Vamos a poner esto Que es la oferta A ver cuánto nos ve a meter Hasta 60 Y lo vamos a descargar aquí Y también vamos a cargar Y aquí lo descargamos Y ya lo aplicamos Y ya lo único Que tenemos que tener En cuenta Que tengamos Estaciones de reparación O sea Estaciones con talleres Que se puedan reparar Aquí no la tenemos Esto está en rojo Hasta que no Transcurra cierto tiempo En el cual Y esto pues también Esto vamos a hacer Así Que no lo hemos hecho Vale Y ya nuestro Siguiente Le voy a dar A guardar partida Con el F5 Guardado rápido Hombre Podríamos ir Para acá Poco a poco Aquí por ejemplo Podríamos Suministrar carbón Que también lo necesitan Pero yo creo Que lo idóneo Es lanzarnos Para acá Para seguir Consiguiendo pasta Y por otra parte Pues también Tenemos que conseguir Suministrarle Este algodón Y lo tenemos Que llevar Desde aquí Si Y tenemos que hacerlo Todo más o menos Al mismo tiempo Ya dije que Si le proporcionamos Algodón Pero la fábrica No es capaz De suministrar Este Estos tejidos A ningún sitio Pues se va a detener La producción Y El almacén Se llenará De algodón Y esas 4.015 Irán descendiendo Y perderemos Dinero En nuestra Entrega Así que Vamos a intentar Conectar Esta estación Con esta otra Y eso pues Ya de momento Aquí No sé si me lo va a permitir A ver si tengo A ver si lo puedo hacer Ah sí Mira Se me permite hacer esto Qué bien Se pondrá en rojo Ahí el máximo Buscándolos Uy Vamos a darle A ver si lo podemos llevar Para allá Y así Y lo conectamos Aquí si tenemos Bastante Que no creo Que tengamos Bastante Vamos a tener Que esperar Vamos a darle Velocidad Todo lo que podamos Intentar conseguir Ese dinero Y también Vamos a tener Que poner aquí Un taller Pero bueno Como estamos Intentando conseguir Dinero Para conseguir Una nueva Locomotora Esto también Lo podríamos Conectar ya Aquí puede que Haya un pequeño Lío Sí Yo creo que sí Que va a haber Un pequeño lío Pero en principio Lo podemos hacer Así Podemos Ya Podemos hacer Un pequeño lío Pero lo podíamos Hacer Bueno Voy a esperar Lo hago Intento hacerlo bien Vamos a darle Todas las velocidades Posibles Para intentar hacerlo Lo mejor posible También Porque este cruce Que tenemos aquí Lo tenemos que modificar Para poder Poner una doble vía Para que el tráfico Sea más fluido Vamos a ver Cómo van nuestras Locomotoras Y de momento Creo que van bien Estamos produciendo Esto está vacío Por lo tanto Estamos ganando pasta Esto procurando También este Aquí tenemos tres Tal vez sea debido A que Nuestra máquina Sí Nuestra máquina No hace mucho Que ha salido De aquí La entrega Así que Creo que está bien Así que Esto lo irán Consumiendo Creo yo Y es a 2750 Que es un buen precio Se define por el color Que es un buen precio Está en verde Por lo tanto Esperemos que cuando Llegue de nuevo A la entrega De cereal Esto permanezca Otra vez a cero O lo más bajo posible Para conseguir Un buen dinero Ahí están los Indios Siuk Y seguimos Suministrando también Siempre que haya Suficiente Esto también Le podemos poner Pasajeros Ya tenemos 42.000 Así que vamos A intentar Hacer esto Pero creo que Vamos a tenerle Que dar A la pausa Vamos a eliminar Trayectos Aquí Aquí también Y vamos A intentar Unir Esto Con esto Y con esto Confirmamos Y a ver Si lo podemos Unir Ahora Vamos a ver Cómo lo hacemos Tendría que venir Una línea Para acá Vamos a intentar Que sea Esto no me viene Muy bien Que digamos Este sería De 120 120 Vamos a hacerlo Así A ver Si me deja Confirmamos Bueno Vamos a ver No pero esto No lo he hecho bien Esto no lo he hecho bien Vale Hombre Creo que no lo he hecho bien Vamos a ver Necesitamos Creo que voy a tener Que quitar Más para allá Joder Que de gastos No Podemos quitar esto No Si Vamos a ver Necesitamos Porque estos trenes Van Si Esto tenemos que ponerlo Para allá Y este al contrario Por lo tanto Necesitamos De momento Que el que viene El que va para allá Se meta Hombre Eso también lo pueden hacer Directamente a la estación Pero yo lo voy a hacer Así Me gusta más Así que hacemos Por ejemplo Desde aquí Que vaya para acá Por ejemplo No me lo permite Así Le damos a Confirmar ¿No? ¿O no? Vamos a ver Pablo ¿Qué estás haciendo Hijo? ¿Estás haciendo Hijo mío? Sí Para que el que venga Para acá Se meta El que venga Por aquí Se meta Para acá ¿No? Y creo yo ¿No? Joder Que lío ¿No? Que lío ¿No? Se va Vamos a ver Este se meta Para acá Tal vez Este demasiado Vamos a A deshacer Y vamos a ponerlo Otra vez Un poco más Para acá Creo yo Intentar que esté En 120 Bien Y desde aquí Tendría que salir Para acá Con 120 ¡Uh! ¡Qué malamente Hijo esto Tío ¡Qué malamente Está esto! 120 Sería 120 ¡Uh! ¡Qué chapú! Confirmamos Bueno Pues el tren Que viene Por esta parte Se metería Por aquí A través de este tramo Que hemos puesto aquí Y este sería Eso Y ahora vamos a poner El otro A otra zona Pondríamos No sé Si nos permite Poner Una línea Aquí al lado No Esto Vamos a ver Si lo podemos poner Por ejemplo A partir de aquí ¡Oh! Mira Vamos a intentar Que ponga Así Ahí Alrededor Me parece a mí Que estamos gastando Mucha pasta ¿Eh? Pablo Vamos a ver Deshacemos Porque tenemos ahí Confirmamos Y ahora A ver si no hay aquí ningún tren ¡Wow! Sigo ahí Vamos a decirle a este tipo Que se pare en el siguiente trayecto Pausar Pausate ahí Y si tenemos pasta Pues seguimos construyendo Esto está muy raro Pero tenemos que Eliminar Los trayectos Que se me permitan En este momento No Vamos a esperar Que llegue A la estación Eso es Vamos a pausar De todas maneras Eliminamos esto Y ahora lo colocamos Colocamos esto Vamos a ponerlo En 120 Eliminamos Y lo hacemos De nuevo 120 Sería Así No sé si me llega A ver si Joder Que de gastos ¿No? No sé si lo he hecho bien o no Pero Esto de nuevo 120 Y lo conectamos Y confirmamos Bueno pues Ya Hacemos esto Hacemos Esto Y hacemos Esto Y lo último Que nos quedaría Esto sería Para allá Ahí hay un lío Lo último Que Que nos falta Es conectar También Esto Para allá Vaya lío Gordo Hacemos Así Esto está En 120 En 120 120 120 Vamos a confirmar Aquí Y nos vamos Más para allá Y confirmamos ¿Cuánto dinero Nos queda? 27.000 Fuf Que de pasos Te estoy gastando Hacemos aquí Intentamos Que esté en 120 Aquí Pero no me lo permite Aquí sí Confirmamos Bueno aquí tendríamos Aquí tendríamos Un trayecto En el cual El tren Que va desde aquí Podría pasar A esta zona Lo cual está muy bien Pero El que va desde aquí No podría pasar Tendría que Tendría que Tendría que Tendría que hacer esto ¿No? Vamos a buscar Los 120 Tendría que hacer esto ¿Eh? Y se metería Para allá Otra Y aquí tendríamos Que poner otra Pues yo creo que sí De momento Sin valdría Creo yo ¿Eh? El que venga para acá Se puede meter para allá Y el que viene para acá Se mete para aquí No me haría falta Poner dos ¿No? En principio Lo podemos dejar así Porque estamos Es que nos estamos quedando Sin pacto Vamos a quitar la pausa A ver qué ocurre Vamos a establecer También Esto que sería Este Para allá Este Para acá Este le vamos a dejar así Por si Quiere venir para allá Y este sí Lo vamos a conectar Vamos a dejar esto Y conectamos A ver si tengo pasta Ah no No puedo conectar ¿Por qué? No puedo conectar Bueno Una manera que hay Sería hacer esto ¿Eh? ¿Veis? Esto también funcionaría Pero a ver si Dendo un ratito A ver si puedo Bueno Son tres mil nada más Así que Lo puedo hacer Hacemos esto Y confirmamos ¿Verdad? Convendría también Como no Pues poner aquí Un tallercito Tenemos ahí Bastante espacio Ponemos un taller Esto para que esté Más lógico Sería conveniente Poner un nuevo tramo Pero de momento Entonces que no tengo Pasta tío Tengo ocho mil Y mi Ocho mil nada más Y una máquina De esta costará Veintitantas mil ¿No? Sí Veintiséis mil Así que vamos a darle Velocidad A ver cómo Cómo transcurre Estos nuevos trayectos Y también Y también para asegurarnos Vamos a decirle Vamos a decirle aquí La próxima estación Que se repare Nuestro Cereal Está 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 parado Por algún motivo Se ha quedado parado Y nos ha conseguido Y nos ha conseguido Un gran saldo De buenas a primeras Ahí va nuestro tren Dedicándose a la entrega De cereal Ya en cualquier momento También incluso Podríamos proporcionarle Alimentos Si quisiéramos Podríamos proporcionar Alimentos A esta ciudad Ahí está Todavía no Bueno pues Ahí va nuestro tren Esperemos que ya Tenemos veintiséis mil Yo creo que Incluso Este tren Si tuviéramos pasta Podríamos Copiar Vamos a ver Por dónde va A ver si hemos hecho El trayecto bien Creo que sí Va todo perfecto Sí En caso de que Quisiéramos Que algún tren Vaya Desde esta línea Para allá Tendríamos que conectar esto Pero de momento No es necesario Así que vamos a evitarnos El gasto Ahí va nuestro trencito Tren 2 Vale Y decía Que posiblemente Esto Empiece a aumentar Ya tenemos 3 a 5 Yo creo que podríamos Decirle que Estos pasajeros Que tenemos aquí Que copien la ruta Itinerario actual Y esto es copiar ¿Verdad? Copiar Y le damos a comprar Y va a realizar Y va a realizar el mismo Trayecto Está aquí en T3 Que está ahí T3 Llevando ya Pasajeros Que había ahí Esperando Y ya pues Si no se estorban Pues todo más o menos En este momento Pues Aquí lógicamente hay un cruce Y alguno se tendrá que esperar Y alguno se tendrá que esperar El que llegue un poquitín más tarde Se tendrá que esperar Hostia Creía Creía que iban a socar Digo hostia Pero que va Bueno ahí van nuestros trenes Este le hemos dicho que se reparar Y no lo ha hecho ¿No? Vamos a repararlo Porque tal como comenté En el anterior vídeo A veces Se estropean las máquinas Y se quedan ahí en medio En vez de quedarse Reparándose en el taller Se quedan en medio Automáticamente Se reparan solas Pero se quedan en medio Y estorban Este como es lógico Podemos ponerle Pasajeros 2 Sencillamente haciendo esto Y así no tenemos algo más organizado Esto incluso le podríamos poner Hasta un color Pero bueno Lo dejamos así Podemos No sé Veo yo que hay Poca variedad de colores Para tantísimos productos que hay Pero bueno Lo ponemos Porque tampoco molesta Ya tenemos ahí Cierta cantidad de dinero Poniéndose Estamos ahí ya Eso es Pasajero 2 Que todo vaya bien Se está esperando Se está esperando pista También aquí hay uno reparándose Ya como no Si tenemos bastante dinero Suelo hacer esto Suelo ampliar Lo que es el taller En este momento Me gustaría que hubiera dos Pues ya tenemos Tres locomotoras Y esto igual Segundo taller Y esto me va a permitir Reparar Dos locomotoras Al mismo tiempo Luego hay otra opción más Esta Que permite reparar Hasta A ver El requisito Dinero ¿Dónde está? Tercer taller Que permite reparar Es que no lo indica Pero permite reparar Tres locomotoras Bueno pues ya poco a poco Ahora lo siguiente sería Por ejemplo Empezar a conseguir Los suministros Que precisamos Para Conseguir Realizar esto Que sería Fábrica textil La fábrica textil Iría a parar aquí Me imagino Y de aquí Conseguiríamos también Esto Eso es Vale 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 Y esto lo tenemos Que llevar ¿Dónde? Anda que lo tenemos Que llevar Por correo ¿Sí? Bueno pues vamos Antes de Esto es una cosa Que no he tenido en cuenta Hay otro juego Que por ejemplo Si compras una industria Que no tiene apenas actividad Pues esa industria Tiene un valor menor Pero si compras Una industria Que tiene bastante actividad Pues el valor Aumenta En este juego No lo tengo todavía Muy claro Aún así pues Vemos que nos piden 72.000 Así que vamos a esperar Vamos a dar la velocidad Bueno ya no tenemos Una velocidad superior Porque hemos estado Cazando pasta Y por eso no tenemos Tanto saldo Pero bueno No sé si será Buena idea poner Otro de pasajeros Porque ya tenemos aquí A7 También tenemos Que tener en cuenta El departamento De investigación Porque puede que Las locomotoras Puedan llevar A más pasajeros En este momento No 60 y 65 Así que A través de la tecnología No hemos conseguido Aumentar la potencia O la capacidad De carga De las locomotoras Ya todo esto Está en verde Por lo tanto Creo que lo estamos Haciendo medianamente bien Y vamos Hemos dicho Que íbamos a comprar Esta industria Vamos a comprarla Antes de darle Actividad Esto era Fábrica textil La compramos Por 72.000 Ya es nuestra Y Aquí hay diferentes opciones Que no voy a tratar Ahora Pero se nos permite Gestionar mejor La entrega De mercancía Que vayamos Produciendo En nuestras propias Industrias Y podemos establecer La cantidad Pero no lo voy a hacer Así que No sé si se me Permitiría Comprar esto Para que no Tene Sí, pero se me Permita comprar Pero no tengo No dispongo de dinero Vamos a utilizar El dinero que Tenemos O vamos adquiriendo En vez de Para comprar La plantación De algodón Para establecer Ya la línea Y proporcionarle Ese recurso Que necesitan Porque vamos Vamos a necesitar No solamente La línea férrea Sino también Una Una máquina Así que Vamos a empezar Conectando Conectamos Y lo hacemos Maravillosamente Bien Que bien Construyo Que fácil Construir los juegos El trabajito Que tiene esto Pero mira En un segundo He hecho este puente Es que Tengo Tengo magia Bueno y ya Si tenemos Mira esto Ah sí Está en la compra De la fábrica textil Ya dije al principio Que se trata De ese tipo De fábrica Que proporciona Textiles Y no Este otro Así que al principio Posiblemente Se equivoque Más de uno Bueno pues ya Tenemos ahí Eso Sería tal vez Una idea Vamos a ver No sé si sería Buena idea Yo creo que Ya que tenemos Esta línea Seguir por aquí Hasta conectar Aquí Porque cuando Tengamos Producido Esto Tenemos que Entregársela A algún sitio Si aquí Este efectivamente Esta es la misión Esta es la misión Que tenemos La misión general Cuando la cumplamos Ya acabamos No sé si Si esta también Contratar Tres empleados Todavía no hemos Contratado Nada Vamos a ver Si merece la pena Precio De todas las locomotoras No sé si merece la pena Porque claro Esto tiene Un sueldo Pero como también Es necesario Realizar esa misión Pues vamos a hacerlo Costes de investigación Si está bien Uno El requisito De espacios de oficina Vamos a contratar Uno nada más Porque esto tiene un precio ¿No? Ok La contratación Tiene un precio Contratar Aquí nos indica Si la contratación También tiene un precio Bueno pues Este es el que yo iba buscando En principio Costes de construcción de vía Este es el primero Que teníamos que haber contratado Bueno pues ya lo dejamos Vamos a seguir Dándole velocidad Estableciendo la máxima Y en el momento que podamos Vamos a proporcionar Estos elementos que necesitan El algodón Vamos a coger una nueva máquina Y decimos que cargue aquí Todo el algodón posible 60 Y lo vamos a entregar aquí Aquí le vamos a decir Que cargue Va a tener que esperar Hasta que tenga esto Nos permite llevar hasta 4 Nos permite llevar hasta 4 Fijaros en el detalle Que esto pesa más El textil Pesa más que esto Que el algodón Y esto pues lo vamos a entregar En esta ciudad Que es desde donde Iniciamos Iniciamos Aquí para que no haga Un trayecto en balde Podemos cargar En Novvije Podemos cargar por ejemplo Esto iría Esto iría de nuevo aquí A la fábrica de algodón Bueno, fábrica La plantación de algodón Así que podríamos cargar Por ejemplo Gente A ver cuánto Y lo descargamos aquí A través de esta opción Y lo aplicamos Y ya nuestro nuevo tren Le podemos poner de nombre Algodón Y aplicamos los cambios Bueno, muy bien Ahora Mientras vamos ganando dinero Y vamos entregando eso También deberíamos decirle Por ejemplo Tenemos aquí un tren Que se dedicaba A la entrega de cereales Vamos a pausar Porque no estoy Vamos a ver Estamos entregando Solamente cereales Y podríamos entregarle También Esto O dejar solamente uno Tal como estamos haciendo Con el algodón También lo podríamos hacer Le podríamos llevar Alimentación ¿No? Sí Alimentación Sí Vamos a hacerlo Vamos a dejar solamente uno Vamos a coger Si tengo Si tengo Compramos Y vamos Y vamos a Porque está Ah, que esto no está produciendo Tío Claro, porque el otro Vamos a hacerlo ya de todas maneras Uno, dos Tres Dos Vamos a dejarlo así mejor Muy bien Así Vamos a descargar Tantos pasajeros Como podamos cargar aquí Aquí tenemos que descargar Los El cuero Serían dos Vamos a hacerlo mejor Para tenerlo más Organizado Y ahora el cuero Y cargaríamos A ver cuánto se nos permite Bueno pues aquí En descarga Y vamos a aplicarlo Ya estamos Y sí Tenemos que hacer esto Tenemos que cambiar La entrega Esto también está Muy interesante Vamos a darle Dame una pausa Para enterarme En vez de entregarlo Aquí en el ayuntamiento Que esto se llama Xanatoga Estamos en pausa Ah, bueno Ahora sí En Xanatoga Lo que hacemos es En vez de entregarlo En el ayuntamiento Vamos a quitar esto Y lo entregamos Pero En el Aquí aparece La granja ¿Veis? Está muy bien el juego En este aspecto Lo entregamos Pero en la granja Y entregamos Tanta carga Como llevemos Le damos a aplicar A ver si lo estoy haciendo bien Porque aquí veo Sí Un momentito Sí, sí, sí Está bien Creo que está bien Otra vez Yo no sé por qué Me confunde Que aquí creo que está La granja En vez de estar aquí La granja de trigo Vamos a quitar La pausa Le damos a velocidad A ver si nuestra gente Pues hacen Las cositas Que le hemos indicado Vamos a observar esto Esto también Fijaros que está Totalmente en rojo Vamos a decir Que se reparen aquí En esta estación Antes que se tropeen En plena vía Y este pues Este de aquí También podemos Este de aquí También podemos hacerle lo mismo Cuando llegue aquí Cerramos Esto Esto ¿Por qué no? Pues también hacerlo aquí Muy bien ¿Y este qué está haciendo? Este está Este está Cargando mercancías Sí, claro Es lo que comenté Hasta que no se le entregue El cereal necesario Esta granja No va a poder producir Por lo tanto Tenemos que esperar A nuestro tren Que está cargado De cereales En este momento Va a Notville A llevarle Los cereales Que precisan El ayuntamiento Vale No sé si dejar Exclusivamente Este No sé si dejarlo Vamos a Sí Vamos a abandonar A ver si así Concluimos la misión Cuanto antes Vamos a quitar Vamos a ver Estamos en Coquenville Vamos a quitar Nosville Este también Y directamente Va a venir aquí Y así concluimos Antes La misión Porque esto está Sin producir El T5 Está esperando Cargando mercancía Está cargando Puede que cargue Puede que cargue Es El nosville Que es donde Tiene que entregar La carne Y las pieles Pero más o menos Puede que sea Un pequeño lío Y esto habría que haberlo Organizado mejor Porque puede que Estemos aquí ya Entregando algún tipo De Por ejemplo De fábrica Trapos Textiles Pero no No lo estamos Entregando todavía Este es el algodón Aquí podríamos poner Mejorar esto Y poner que es No solamente se trata De algodón Sino también Algodón Y textiles Porque es lo que está Llevando ahora mismo Veis Lo está llevando A ver para dónde va Sí Lo está llevando Hacia aquí Ahora se va A acumular eso ahí Y hasta que no tenga El cuero Pues no va a poder Producir esto Ya podíamos Ya como más o menos Está todo organizado Tenemos que mirar esto Si todo va más o menos Bien Vamos a decirle A este que va Hacia chatón Que se Repare Y ya vamos Poco a poco Ahí ya vamos Más o menos El algodón Lo estamos produciendo El algodón Estamos entregando Estamos produciendo Textiles Los textiles Lo estamos entregando Aquí Estamos entregando También cuero A través de A través De A través De A través De Esta granja En el momento Que empiece a producir Que lo vamos a hacer Con nuestro Ahí va Lleva 5 Vamos a darle Velocidad Y tiene velocidad Lo que pasa Que como va Demasiado cargado Bueno Ya tenemos 98.000 Creo yo Que podemos ya Ir planificando esto Sin darle Mucha importancia Porque si no Es que esto Vamos a tardar Muchísimo No sé si Cologer mejor Por aquí Para no poner Muchos puentes Otra opción Sería Por aquí Vamos a ir Directamente Desde aquí Porque si no Esto no lo acabo Nunca Y a ver Cómo lo hacemos 120 A ver si tenemos Esa cantidad De dinero Aquí nos indica La cantidad De excavación De terreno 6.000 Longitud Vamos a ver Tenemos que venir Para acá Vamos a ponerlo En principio así Y a ver cuánto Me piden 22.000 Ah pues puedo Vamos a seguir Así Y lo vamos a intentar Conectar directamente Para que mantenga Esa velocidad De 120 30.000 Tenemos Así que Continuamos Y ahora vamos a poner Aquí un tallercito Estableciendo primero Los espacios necesarios Y le damos caña Y ya pues Bueno Podríamos Darle Por ejemplo Podríamos Aquí Aquí podríamos Por ejemplo Mientras esperamos Que haya Lo suficiente Abrigo No sé Cómo llamará esto Prendas Sí, prendas Sí, prendas Iba a decir Prenda de abrigo Veis Ya tenemos textiles Pero todavía no tenemos El cuero Que lógicamente Hasta que no reciba Esta granja El material necesario Ya lo está recibiendo Pues ya Poco a poco Lo va a ir produciendo De todas maneras De todas maneras Teníamos aquí Esta se llama Carne 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 y cuero A ver Que es este Sí, este Vamos a ponerle un nombrecito Para distinguirlo bien Carne Ponemos ahí cuero Y ya lo tenemos A ver ¿Dónde está este tren? Está ahí esperando Me imagino La carga Eso es Tenemos cargado Algo de dinero Hay dinero de carte Pero Aún no tenemos El cuero Cuando tenga Ya tiene ahí uno Así que Me imagino Que en cualquier momento Este T5 Eso es Ya tiene ahí uno Y ya va a empezar A estar esperando A una vía libre Pero no creo Que tenga problemas Exactamente Porque hemos Establecido aquí Una doble vía Y así ya va Caminito De Belén Vale Pues tal como decía Mientras se van ahí Desarrollando Las prendas Pues podíamos Si tenemos pasta Así Pues podemos poner Por ejemplo Para ganar algo de dinero ¿No? Vamos a poner Por ejemplo Desde aquí Tenemos 9 y 10 Y lo descargamos Aquí por ejemplo Y aprovechamos Aquí puede llevar Esto algo Pues bueno Aquí tendríamos Lo que es La oficina de correo Que no sé Si en otro sitio Sí, aquí Vale Pues vamos a cargar Aquí Aquí Cargamos Joder Vamos a ver En Shana Toga Vamos a coger Todos los que podamos Si Si 65 Y aquí lo descargaríamos Vale Y Aquí Cargaríamos Me imagino Si Efectivamente Aquí Quitamos esto Ahora creo que está bien Bueno pues este es De pasajero Y correos Así que También lo podemos Organizar un poco Yo creo que tal vez Me parece a mí que no No vaya a ser que le quitemos Pasajeros de ahí Vamos a ver Vamos a poner Vamos a dar Si ponemos ahí A dos trenes Que se están dedicando A los pasajeros Puede que afectamos Así que Cargamos esto Y lo descargamos Aquí Y aplicamos Es porque teníamos Dos trenes de pasajeros Ya Me parece Así Sacando pasajeros De aquí Así que Creo que es Buena idea Y todo esto Como no Pues siempre que podamos Pues lo vamos a reparar Bueno ya pendiente Como no De esto Que ya me imagino Que habrá Ya me imagino Que habrá Un momentito Porque me ha sonado Algo ahí A ver Bueno Después de esta Introducción Vamos a ver Ya tenemos ahí Cuatro Como nuestro tren No Posiblemente No vaya a poder Cargar Más de Tres o cuatro Pues podemos Ya empezar A Alargarle Esa Esa cantidad De De ropa De abrigo Que hemos puesto ahí Y lo podemos Hacer pues Utilizando este mismo Trayecto Aunque ya Me parece Que comenté Que podíamos Establecer otro Por aquí Pero no Creo Adecuado Y además Tardaríamos Mucho más Así que Vamos a hacerlo Vamos a comprar Me da la sensación De que las tecnologías Están como si estuvieran paradas Oye No Me da la sensación Es que están paradas Joder Y si que es raro Porque habitualmente Es muy rápido Cuando hay que Iniciar las tecnologías Si quiera Y me da la sensación De que están paradas No Que están paradas Ya va Otro fallo técnico Mi perfección A veces Causa Estragos Lo hemos comprado No sé si lo hemos comprado No Creo que no lo hemos comprado Estoy un poquito perdido Pero creo que más o menos Pues es sencillo Era Un poco perdido Vengo a referir Que Que no sé muy bien Ah pues puedo cargar Hostia Puedo cargar hasta 5 Esto es lo máximo Vamos a alargarlo Directamente Hacia aquí Esta opción Así que en dos días Que lo vamos a A cumplir Podría ser Una cosa Podría cargar aquí Pasajeros Es lo ideal Lo que pasa que va a ir para allá Muy Vamos a dejarlo así O si no Bueno es que voy a alargar mucho este vídeo Ya está muy muy largo Aunque también es verdad Que le podíamos dar aquí Pero Ese es el de pasajeros ¿Verdad? El de 6 No No El de correos Ese es el de correo Y el nuevo Es de ropa Así que vamos a Indicarle ropa Aunque bueno En el momento que haga Esos dos vellecitos Ya acabamos También es verdad Que podía haber Escogido a Dos trenes En vez de uno Pero claro Siempre Esto no se le puede dar Velocidad A ver el desplazamiento Todavía no sé Cómo Desplazar esto Más rápidamente Hay cosas Que lógicamente Desconozco del juego Aquí no Es una tontería Habría haber puesto Otro tren más Porque La verdad Tan solo tiene uno Bueno Aquí está El tren 7 Y ya tiene cargado Nuestro 5 Lo máximo que puede Está a máxima velocidad Y fijaros Lo lentito que va Así que vamos a dejarlo así Porque si cargo pasajero Pues el vídeo Va a tardar más Porque va a ir Más despacito ¿Podemos mejorar Algo más Por ahí? Bueno Pues me gusta Hacer esto Siempre que Que pueda hacerlo Pues me gusta Decirle Que se arreglen Que se reparen Y nada Ya va ahí Nuestro Trener Esta es La mejor manera Que yo he encontrado De visualizar Para realizar vídeos Esto es lo mejor Que he encontrado Hasta el momento Todavía no sé Cómo quitar Si se puede quitar Ese letrerito Que lleva ahí Y ahí va Nuestro tren Esperemos que haga Bien su trayectoria Yo los juegos Que más me gustan Solo de transporte No sé si se debe A que mi abuelo No creo que tenga Nada que ver Mi abuelo Era maquinista De aquí en Sevilla De Renfe Bueno Supongo Se llamaría Renfe En aquellos tiempos No sé Estamos hablando De Tiempo de la guerra Que por cierto Se lo cargaron Bueno Se me dieron en la cárcel Y murió en la cárcel Enfermó en la cárcel Debido a que Perteneció al sindicato Bueno Otro no tiene que ver Con el juego No quiero Meter aquí Introducir cosas Demasiado personales Pero el caso Es que sí Comentar que me encantan Los juegos De gestión De gestión de recursos De este tipo Y principalmente Cuando son de trenes Pues más todavía No sé si se deberá Sonedito De ¿No? No creo que también Me gusta el hecho De que sean trenes Porque también me gustan Los viajes en tren Me encantan He realizado Algunos trayectos En tren Como antiguamente Se realizaban Que eran con las ventanillas Abiertas Se podía pasar De un vagón a otro Contemplando el paisaje Y con cierta Con cierto peligro Y no sé Me gusta Me gusta viajar En tren Creo que es mi Mi vehículo De transporte Preferido Y ya digo En referente A los juegos De gestión Las animaciones No son muy Algunas veces Es que la verdad Yo me meto Mucho más En los juegos Cuando tienen Unas animaciones Muy adecuadas ¿No? Son más bonitos Más Pero bueno Si el juego En cuestión De gestión Merece la pena Como creo Que merece este Bueno pues No le No le prestamos Tanta atención ¿No? Un juego Que me gusta Mucho de gestión Que es la saga Año Que trata Lo que es El asunto También bastante bien Últimamente También he jugado Al medieval Dynasty Que también Lo trata Muy 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 bien Y en primera persona El tema De los gráficos Y cada vez Pues hacen Los juegos Mejor Si tenemos aquí El suficiente material Que eran cinco No tenemos tres Pues Ya de todas maneras Si tenemos pasta Pues podemos hacerlo Mira aquí hay otro No sé qué Día Pero esto creo que Incumplido No me he dado ni cuenta ¿Eh? Supongo que sería Llevar turistas Ah mira Pues sí Lo hemos estado llevando Pero no lo hemos Suministrado lo suficiente Esto no lo he Ni lo he apreciado Y si podíamos Colocar Como esto va De vídeo Y sería conveniente Hacerlo cuanto antes Mejor Aunque yo sé Que la gente Que sigue en mis vídeos Están deseando Escuchar Mi extraordinaria Y maravillosa voz Ya Decir que Con este vídeo Pues celebro Los dos millones Quinientos mil Suscriptores Y Las tres millones De visualización Que estoy teniendo Actualmente Habitualmente Con cada uno De mis vídeos Así que Gracias por vuestra Atención Vamos a darle a esto Y lo que hace el tren Pues esperar A que esté todo Cargado El momento que tenga Los cinco que necesitan Ya tienen tres Cuando tenga Los suficientes elementos De producción ¿Veis esto? Lo que yo decía Que necesitan Puede llevar hasta cuarenta Puede tener Esto lo trata El juego Que también está bastante bien Por toneladas Bueno está bastante bien No sé si decir Está bastante bien Lo trata como por peso ¿Veis? Y por lo tanto En el almacén Cabe más Que en el tema De cuero U otro material Aunque tampoco Es muy lógico Sería más bien Por capacidad ¿No? En un almacén Si sería por peso En cuestión de De los propios Trenes ¿No? Que tengan La suficiente potencia Si creería yo Correcto Que se tratara Por peso Pero en el almacén Más bien Creo que se debería De tratar Por capacidad Estamos aquí Esto ya no lo vamos A poner ni en nombre Pero en el momento Que tenga Tela Vamos a mirar No voy a ser Que haya por ahí Algún tipo de problema No Ahí va nuestro Tren Que le hemos puesto De nombre ¿Dónde está el nombre? Aquí Algodón textiles Ah Pues ya viene por aquí Ya la va a proporcionar Y ya me imagino Que nuestra Fábrica táctil Que es nuestra ¿No? O no es nuestra Ah Pues esto tampoco es nuestro Esto lo podemos comprar Vale 112.000 Pues también Lo podemos comprar Y los beneficios Entiende que será nuestro Esto es lo lógico Siempre lo que yo hago Es mejorar Si hago un trayecto De un sitio a otro Lo intento mejorar El trayecto Todo lo posible De la misma manera Que si hay edificios De producción Pues también Lo intento comprar Por ejemplo Dije que iba a comprar Este Esta granja Que no sé Qué dinero Esto No sé si podremos Comprarlo 45.600 Lo compramos también Porque estamos sacando De ahí también Bastante Esto es lo que yo decía Si tenemos Bastante capacidad Tenemos 18-20 A ver si se nos permite A ver si el juego Nos permite Sí Nos lo permite Así que podemos Establecer aquí Una regla Como necesitamos Material para entregarlo A otro sitio Pues podemos establecer Aquí esto Vamos a ver aquí Decimos que en caso Como tenemos un Máximo de 20 Podemos decirle Que cuando llegue a 19 Que el excedente Lo venda Vale Y así tenemos Como esto ya es nuestro La producción Pues tenemos que estar Más pendientes Así en el momento Que tengamos Una producción Un exceso de producción Un excedente Pues ya lo vamos Largando En el caso De que no tengamos Más de 19 Pues tenemos ahí Esos 19 Siempre garantizados Para nuestras máquinas Que la están llevando A otros sitios Principalmente El sitio más idóneo Que estamos llevando Es aquí Porque de aquí Están saliendo Que por cierto Esto si no es Y también la podemos Comprar Pues también Venga Y todo esto Pues lógicamente Ya nuestras máquinas Cuando vengan aquí No le va a costar Dinero el producto Pero eso si Tenemos ahora Un mantenimiento Del edificio Pero bueno Ya con esta pasta Que vamos teniendo aquí Pues podemos poner Por ejemplo Bueno No lo suelo hacer No estoy No suelo Suelo poner Otro tipo de edificio Por ejemplo Acelerador de repostaje Esto mejoramos Lo que es la entrega Ya cuando esto Está en verde Bueno Está en verde Cuando en verde Quiero decir Que está en positivo Cuando está en positivo Pues ya no me preocupa Tanto lo que es El coste Del combustible Y lo que hago Es mejorar Por ejemplo Esto Acelerar El repostaje Por ejemplo Pues hago así Le doy aquí ¿Veis? Esto es una estación De Se puede reponer El carbón De una locomotora En la segunda estación Pues también Lo podríamos hacer Aunque tal vez Sería mejor Pues Esto abarataría El coste Esto es lo que yo decía Si ya más o menos Esto lo tengo bien Pues esto tampoco Me interesa mucho Al principio Si es idóneo Pero tal como comenté Todavía no he encontrado Una manera De eliminar Estos edificios Una vez instalado Mantenimiento El mantenimiento De la locomotora De una estación Costará un 10% Menos Tampoco me interesa El mantenimiento Esto tampoco O sea que lo que Se trataría Sería de mejorar Lo que yo tengo puesto De mejorar Por ejemplo Segunda estación De servicio Se podrá reponer El carbón De hasta dos locomotoras Está bastante bien Y así No tiene que esperar Una a la otra Esto también Se puede realizar El mantenimiento De tres locomotoras Bueno Yo creo que sería Mejor esto Y esto También Y si se me permite Este pues no Ya no podemos Instalar más Ya no tenemos Más espacios Bueno pues ya Me parece a mí Que ya A ver cómo vamos Yo me imagino Que lo pondrá aquí ¿No? Ah pues no No lo pone ¿Dónde lo pone? Estamos entregando Eh ¿Qué ha pasado? No estamos entregando ropa Vamos a ver ¿Qué ha pasado? Ha pasado aquí Algo extraño Tío Entrega de prendas Ayuntamiento Atlanta Ha cambiado el sitio Eh No estamos entregando Prendas No entiendo Ha desaparecido No entiendo Contratar Ah Ah Creo que esto Ya lo hemos Complementado No he estado Prendientes Sí creo que esto Ya está Ese trayecto Lo teníamos Que deshabilitar Porque resulta Que ya no adquieren Más prendas Estos tipos Así que no Nuestra locomotora Va a estar ahí Tonteando Pero bueno Para ya acabar Con la Eh Con esta campaña Pues teríamos Que contratar A un tipo más A ver si se nos permite Si no se nos permite Tenemos que aumentar Esto Tenemos que aumentar Eh Esto de aquí Departamento de recursos humanos Hacemos así Y ya contratando A uno más Pues me imagino Exactamente Ya hemos Completado esta Segunda misión Bastante interesante Ya se van aumentando Las posibilidades Los edificios Y poquito Yo veo que La campaña Está muy bien Ya digo Que puede confundir Un poco Y creernos Que el juego No tiene Bastante profundidad Pero poquito a poquito En cuestión de la campaña Lo está haciendo Bastante bien Porque no está Metiendo Almacenes Bueno Almacenes Edificios Poquito a poquito No está introduciendo En el hecho De que el juego Se llame Rail Robar Corporación O sea Está relacionado Con las industrias Y demás Por lo tanto Yo creo que el tutorial Y la campaña Están bastante bien Hasta luego No está No está Gracias.